Estamos haciendo un importante trabajo, hay que reconocer que el Instituto Nacional de Rehabilitación con su director, el comisario general Luis Mendoza, conjuntamente con el personal policial y los operarios penitenciarios han venido haciendo un estupendo trabajo con la colaboración de ACE, con la colaboración también del comisionado parlamentario y hoy tenemos la satisfacción de que 30 días después de haber comenzado la epidemia no tenemos ni un solo caso positivo en ninguno de los establecimientos carcelarios. Hemos dispuesto todas las garantías para llevar adelante la situación de aquellas personas privadas de libertad que tengan sospechas de tener síntomas para poder tener un lugar para su debido alojamiento. Hemos provisto de todos los elementos de limpieza y estamos, pese a que hay fragilidades en el sistema carcelario que obviamente se conocen y que pasada esta epidemia vamos a dar a conocimiento público de la población, pese a todo, hoy la situación la tenemos controlada precisamente por el enorme esfuerzo y también por lo que vienen poniendo las propias personas privadas de libertad y los familiares que han visto reducir sus situaciones de visita a los distintos centros carcelarios. Ministro, ¿qué cantidad de casos sospechosos hoy día y cómo se garantiza la cantidad de sospechosos que se pueden cuantificar y cómo se garantiza el obligado al aislamiento de aquellos que son casos sospechosos en situaciones de encierro? ¿Qué se previó para poder separarlos? Bueno, tenemos una dependencia en cada lugar, en cada establecimiento carcelario para separar las personas que puedan presentar síntomas y se proceden al hisopado. Teníamos 13 personas hisopadas en las cuales ya tenemos los resultados de 10 que han sido negativos y quedan en estas horas los últimos tres casos. Esa es la tranquilidad que tenemos. No obstante lo cual, hemos puesto locales en cada centro carcelario para poner a aquellas personas que presentan síntomas donde hay una atención de los médicos de ACE y se proceden después en caso de continuar y de persistir los síntomas al hisopado correspondiente. Este es el marco de tratamiento que se le está dando a las personas privadas de libertad y hay un control, un chequeo de cada ingreso también y donde, bueno, vamos a procurar algunas medidas de hisopado aun cuando eso no es fácil de implementar por la rapidez que puedan tener los resultados al respecto. Ministro, antes de la semana de turismo, el Ministerio Interior hizo una exhortación fuerte a que la gente se quede en las casas, que no salga a hacer ejercicio. ¿Eso va a seguir? Porque en el último día hubo jerarcas de gobierno que pusieron alguna duda de cómo que se podía empezar a salir a tener alquilidad hacia el aire libre. No, el mensaje es claro, es concluyente. Seguimos con la exhortación de quedarse en la casa. Acá no podemos aflojar el cuerpo bajo ningún punto de vista. Si usted afloja las hinchas, el recauce da vuelta. Y esto no es posible. El mensaje es indiscutible. Recién hablamos con el Presidente de la República de persistir con todo el esfuerzo y el pedido de la población de que lo mejor para ayudarnos entre todos es quedarnos en nuestras casas. Esa es la realidad. Por encima de todo, el resultado de semana de turismo fue un resultado auspicioso en cuanto a que redujimos de manera importante la movilidad social y en esto seguimos. En esta línea no nos podemos apartar de ella más allá de las excepciones que se han establecido. ¿Cómo es el trabajo de la Comisión de Ministros exhortando a las asociaciones que usted entrega y a las actividades en lugares públicos? ¿Cómo usted ha sido? Y bueno, ustedes lo han visto. En todos lados hemos hecho operativos, hemos hecho exhortación a través de los distintos medios técnicos que tenemos y de los recursos humanos que disponemos. Hemos hecho operativos con las intendencias municipales, con Prefectura Nacional Naval, con el Ministerio de Defensa Nacional, con la Guardia de Frontera y seguimos en esa línea porque nos parece absolutamente prioritario. Eso no quita que tengamos que hacer lo otro que es el tema de la seguridad pública. Y en el tema de la seguridad pública queremos ser muy claros. La lucha contra la delincuencia persiste y se va a incrementar. El domingo tuvimos un operativo en Malvin Norte donde recibimos pedreas y ataques, algunos dicen de vecinos, y nosotros decimos que no. Son ataques de delincuentes. Porque en Malvin Norte hay... La inmensa mayoría de vecinos son gente honesta y trabajadora. Y bueno, los que apedrean a la autoridad y a la policía son delincuentes. Anoche hicimos un operativo de saturación donde hubieron tres personas detenidas como consecuencia de desacato y de daño contra vehículos policiales. Y esta situación nos preocupa porque no queremos generar enfrentamientos de ninguna naturaleza. Pero sí defender la autoridad, sí defender la aplicación de la ley, sí defender a la gente honesta que trabaja y que quiere vivir en paz. Esto nos parece también algo de especial pronunciamiento frente a la ciudadanía. Ministro, el mes de marzo se terminó por el índice de asesinato superior a la calle interior, por un lado, y por un lado, 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 y también se dice que está surgiendo por estos días otras modalidades detectivas a partir de que la gente está en la casa, no está en la calle, las calles están vacías. A veces se dan situaciones de que al estar vacía en la calle la gente está un poco más expuesta. En este sentido, la policía ha tomado el mercado especial para que la policía no se superan y que ha cambiado. Mire, marzo 20 contra marzo 19 subieron los homicidios, pero bajaron con respecto a marzo 18. También bajaron las rapiñas y los hurtos. Obviamente, en mes de marzo, a partir del 13, tenemos la epidemia y todo lo que ha significado el tema de la reducción de la movilidad social. También hemos notado que hay una suerte de enfrentamiento entre sectores de la delincuencia por territorio, por espacios de narcotráfico, narcomenudeo, disputas territoriales y enfrentamientos. Eso también está siendo previsto. Pero al haber una reducción de la movilidad social, es decir, hay determinados lugares que son blanco de la delincuencia, objetivo de la delincuencia, que no voy a nombrarlo para no generar un crecimiento y una multiplicación de la imitación de estos caminos de criminalidad. Pero que la policía está dirigida a trabajar en esas líneas. Hemos desplegado también el departamento de investigaciones de la propia Ministerio del Interior para proceder en consecuencia y llevar adelante las acciones de la policía tanto de las distintas jefaturas como los cuerpos de la republicana en donde el pado hoy está dependiendo de las jefaturas de policía y se movilizan en función de criterios de mapa caliente con respecto de criminalidad pero también con potencialidad de riesgo en determinadas zonas o sectores de la población tanto urbana como también en el medio rural. Ministro, se habló con el presidente sobre los cambios necesarios que van a estar dentro de la ley de urgente consideración ¿cuánto urgentes son para la misión que usted tiene en el Ministerio? Bueno, sí, ese es un tema que va a estar a consideración del Parlamento el presidente nos parece que llevó adelante una una línea muy correcta vinculada a poner en conocimiento del Parlamento y de los parlamentarios en forma anticipada el texto de la ley que seguramente en los próximos días va a darse el traslado correspondiente oficialmente al Parlamento Nacional y seamos claros si la ley era de urgente consideración antes del primero de marzo e inmediatamente después del primero de marzo sigue siendo hoy más de urgente consideración todavía especialmente en los capítulos que vinculan al tema de la seguridad pública no se puede argumentar como hemos escuchado que se está en una situación poco menos en donde se perjudica la democracia crítica que provienen de integrantes de un partido político que nos hizo votar la capitalización de ANCAP entre las fiestas entre Navidad y fin de año entonces con toda franqueza yo creo que la voluntad del gobierno la voluntad del poder ejecutivo la voluntad también del Parlamento seguramente es llevar adelante en la coincidencia o en la discrepancia los esfuerzos máximos para lograr mejoras en lo que significa el marco normativo que nos permita desde el Ministerio del Interior conducir una acción mucho más firme y mucho más dura contra la delincuencia como es nuestro objetivo y ahí adentro de esas 90 y pico de disposiciones de la ley de urgente consideración hay herramientas muy importantes lo que tiene que ver con la Dirección Nacional de la Seguridad Rural la Dirección Nacional de Política de Género el tema del incremento del poder discrecional de los jueces para imponer sanciones para aquellos adolescentes infractores que cometan delitos gravísimos ley de procedimiento policial sanciones y otras normas más vinculadas incluso algunas con respecto a las horas del 222 para la policía que van a ser muy importantes para reforzar todo lo que tiene que ver con las horas de policía en calle más allá de la relación directa del ministerio o en cumplimiento de 222 para reforzar lo que hemos logrado hasta la fecha que es tener una mayor presencia de la policía en calle y esto me parece que es indiscutible porque hasta hemos logrado que la escuela nacional de policía en experiencia inédita se haga cargo de una comisaría como lo hizo en semana santa de turismo y también otro tipo de patrullajes que han ayudado al marco del accionamiento de la policía en general de la policía